Atención, paquetecha Cada vez que tú estás aquí, te bebes un whisky ¿Eh? Uno, dos whisky Uno, dos whisky Tú te me estás recordando a Chucky Núñez con Chelo Que le bebieron más Cuando Chelo Cuando Chelo le iba a pagar a Chucky le bebía más Entonces Te informaste, ese timbal es mío Cuando tú te vayas me lo dejas aquí en Garantía Canoche ¿Tú crees que no molesta? Tú tocas como mi tío No, como mi tío en un tanque de agua Tú toca Eso es música Señores Señores ¿Eh? ¿Eh? Señores Señores Es buen Yo voy a tener que trabajar porque Dios Me hizo rico Rico Dios me hizo rico No Una mujer que me dijo que no quería saber de mí Que yo era feo Hasta Que Descubrió cuánto dinero yo tenía Después me dijo que yo era feo y pobre No quiero No quiero No quiero No quiero Está bueno, está bueno Pero oye Un consejo Oye qué bobo Eso te iba a decir que dijera Oye qué bobo que es el escente del personaje Tiene cuatro horas ¿Y no lo ha dicho? Ya ¿En qué te podemos hacer? Mira, eh... Yo quiero... Es aquí Déjalo para acá Déjalo para acá Ya, 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 ya Ok Estos whisky están en croma Están en croma Tú me dices cuánto quieres Y yo los pongo abajo ¿Eso qué está ahí? ¿Eso qué está ahí? ¿Eso whisky está ahí? Sí, yo lo quito ¿No tienen? Aquí también Ahí está ¿Cuánto quieres? ¿Cómo hay que se... Se va? ¿Se va? Se va Cuenta cuatro mil... ¿Eso? ¿Eso qué está ahí? ¿Eso qué está ahí? ¿Eso qué está ahí? ¿No tienen? Es aquí Sí Ya no están, ¿no? Ya no están Ya no están Yo también Yo también se va Se va, se va ¿Eso qué está ahí? Están más caros ¿Cuánto? ¿Lo tiene ahí? Está aquí, está aquí Yo también se va Ok, ese está con tu mamá Juana Ya lo sé ¡Eso! ¡Eso! No, me equivoco a eso Mira ahí Este es Este es Míralo ahí ¡Eso! 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 Espera, que tú estás bonacho Oye, ese sí se mueve este Ok, ok ¿Quién? ¿Tiene todo eso? ¿Está todo aquí? ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Esta fiesta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está todo! ¡Eso es tuyo entonces! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Ay saludo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mi amor! ¡Hola ñato! ¿Tú me puedes dar el de abajo? ¿Quién dijo que yo soy ñato? ¿Vos? ¿Ven a ver? ¡Respeto! ¡Ay! ¡Pero excusame! ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Eso es tu vecino hablando todo! Mira, enséñame ese de abajo ¡Ah! ¡Me gustaría! ¡Ese! ¡Ah! ¡No! ¡Ese! ¡No! Perdona mi amor está comprometido ya Mira no me hagas esa vaina que hoy es sábado de contrabando y necesito llevarme por lo menos dos veces No, no, no lo lamento pero ya el señor lo apartó ya el señor lo apartó ya el señor lo apartó y ya... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! Ya está comprometido el señor yo tengo mis palabras y ya él lo pensó esto en él Mira lo que pasa es que yo no puedo llegar sin ese romo a la discoteca ¡Pero lamento mi amor! ¡Es que me sale más barato! ¡Que ya está comprometido! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Toma, toma, toma ¿Eh? ¿Ustedes van a teleportarme? ¿Puedo? ¿Puedo teleportarme? ¡Ay, gracias! Si hubiese sabido hubiese dejado que no me pegará antes ¡Gracias! ¡Nos vemos! Esta mujer tiene el control, eh! ¿Y si... ¿Y si tú tienes cocobano? ¡Oye que vos! ¿Con pinches? ¿Puedo aparte un trago? Porque estoy seco ¡Lambón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toy que cuidándose! ¡Todos se van! ¡Todos se van! ¡Todos se van! ¡Todos se van! ¡Saludos! ¡Hola, ñato! ¿Cómo estás? ¡Ay! Yo quiero que no lo vean en la iglesia usted aquí pidiendo bebidas ¡Ay, hermano! ¡Está tranquilo! ¡Ay, hermana que ve prestigio! ¡Claro! ¡Claro! ¡Hermana, dígame a ver! ¡Claro, mire! Quiero... ¡Ay, bueno! ¡Este que usted quiere! ¡Sí! ¡Está comprometido! ¡Ya! ¡Yo doy la bebida! ¡Eres caballero! ¡Daya! ¡Eso es para el agua bendita! ¡Dale! ¡Dale! ¡No, no! ¡Mi esposo cumpleaños! ¡Yo quiero regalarse! ¡Ah! ¡Pues dale al torpón! ¿Cuánto te debo? ¡No, no! ¡No me debe nada! ¡El señor te es responsable! ¡Ya! ¡Ay, gracias, Barón! ¡Que el señor le bendiga! ¡Bye, bye! ¡Se bendiga! ¡Vamos! ¡Vamos entonces! ¡Vamos a partir una vez! ¡Ya no! ¡Pay, pay attention! ¡Pay attention! ¡Pay attention! ¡Calcula que yo sí! ¡Vamos a partir! ¡Porque yo sospecho con el pecho y calculo con el cerebro! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces tenemos entonces el patán! ¡Cuánto aceptó! ¡30,100 pesos! ¡30,100 pesos! ¡30,100 pesos! ¡30,100 pesos! ¡Esta fiesta es barata! ¡Esta fiesta es barata! ¡Esta fiesta es barata dura! ¡30,100 pesos! ¡Sí, sí! ¿Cuánto es por todo? ¡30,100! ¡30,100! ¡Sí, eso es! ¡Esa es esa vaina! ¡Sí, dale pañal! ¡Toma! ¡Toma este paé que yo jugué! ¡Si sale, te lo cobraré ahí! ¡Mira! ¡Una esta死,ана! ¡Ahely sind ита! Estos producen aquí en los siete últimos viernes. Que fue una baja敗 Six itunes.